Vamos a ver cómo jugamos a Sexnim Jubileums Ausgabe, o lo que es lo mismo, la edición de venta aniversario del Sexnim, del Toma 6. Dentro de esta caja encontramos lo siguiente, unas pequeñas reglas, que en este caso nos explican un poquito de historia del Toma 6, versiones y los autores, y dos mazos de cartas. Vamos a ver cómo son estas cartas. Este es todo el contenido de esta edición de venta aniversario. Para los que ya conozcáis Sexnim o Toma 6, ya sabéis qué tipo de cartas nos encontramos. Son cartas numeradas del 1 al 104, y estas cartas tienen dos cosas. El numerito de la carta y las cabezas de ganado, los bueyes, que nos otorgarán puntos negativos. Algunas tienen solo una, otras tienen bastantes más, como por ejemplo este 88 de aquí. ¿Qué diferencia también esta versión de las otras? La parte de detrás, como veis, la parte de detrás es dorada, las otras sabemos que los toros son azules, son igual que el fondo este, ¿vale? Pues esta tiene esta parte dorada, y nos traen estas cartas especiales, ¿vale? Estos son unos jokers. Estos jokers nos servirán para colocarlas donde queramos, ¿vale? Estas se ubican libremente. Lo único que nos otorgarán es la posición de colocación, ¿vale? Al ser números más bajos, son un 0,0, 0,1 hasta el 0,9, irán antes que cualquier otra carta, y seremos los primeros en colocar. Este Toma 6 es un juego de 2 a 10 jugadores, con una duración de unos 20 minutillos, como mucho, ¿vale? Depende, como siempre, ¿no? Cuando sepáis jugar, pues más rápido se jugará, no hay que pensar mucho. Los que sepáis jugar ya, quedaos solo con las diferencias de esta versión. Los que no sepáis jugar, os invito a verlo en el canal, que tenéis el review. Pero así, muy por encima, tendremos unas cartas en mano, que sean estas numéricas, tendremos unas filas, ¿vale? Unas en centro de la mesa. Y lo que vamos haciendo es descartar nuestras cartas e intentar colocarlas en la fila correspondiente. ¿Cómo se colocan? Colocaríamos el número que esté más próximo. Por ejemplo, si tuviéramos una columna con un 53 y yo lanzase el 59, pues iría en esta porque es la que está más cerca, ¿vale? Si hubiesen dos columnas, 58 y 59, y lanzase un 60, este 60 tendría que ir al lado del 59, ¿vale? No iría al lado del 58. Eso lo veremos ahora, os enseñaré a jugar para los que no sepáis. La diferencia, como os decía, son estos numeritos. Esta vez, en lugar de tener 10 cartas en mano, tendremos 10 más una de estas. Así, tendremos 11 rondas en una partida. Cuando acabe la partida, ¿vale? Cada jugador que se lleve una fila, pues sumará los puntos negativos, los anotaremos. Y el jugador, cuando un jugador llegue a 66 puntos, habrá acabado el juego. El ganador será aquel que tenga menos puntos negativos. Dicho esto, voy a montar un pequeño gameplay, no será muy largo. Ya os digo, los que no sepáis jugar, os invito a ver el review del Sex Nim. Y haremos un pequeño review para que veáis cómo funcionan estas cartas de Joker. Para preparar el setup de esta edición de toma 6, tendremos un paso previo, ¿vale? Cogeremos primero los Jokers, ¿vale? Los mezclaremos y repartiremos uno a cada jugador. En este caso haremos una partida de dos. El resto de Jokers los mezclaremos en la baraja de juego. Una vez mezclados, repartiremos 10 cartas a cada jugador, igual que en el toma 6 clásico. Y pondremos cuatro filas de juego, ¿vale? Una vez hecho esto, las cartas sobrantes se quitan, no se usan para esta ronda. Y los jugadores pueden ver sus cartas. Ahora los jugadores piden sus cartas secretamente, ¿vale? Las pongo aquí para que las veáis. Y simultáneamente escogen una carta y la ponen encima de la mesa. Esa será la carta que jugarán este turno, ¿vale? Las reglas de colocación, así muy rápido, como os decía, es Colocamos una carta, colocan todos los jugadores una carta boca abajo, se desvelan y por orden de número creciente empezarán a colocar las cartas. Las cartas deberán colocarse dentro de la columna, en la fila, perdón, que esté más cerca. Pues lo que os decía, si hagan un 8, pues irán esta porque está al lado del 7. Así iremos llenando. Cuando hayan 5, será el tope de la fila. La sexta carta hará que el jugador se lleve todas las cartas que estén en esa fila, ¿vale? Y se sumen esos puntos negativos. Otra regla de colocación es que si juegas una carta más baja de todas las que hay, estás forzado a llevarte una de las filas. Por ejemplo, este jugador jugase este 3, aquí. Al ser más pequeña que todas, deberías coger una fila y hacer el intercambio. Poner la suya, la primera, y esta llevársela como puntos negativos, ¿vale? Estas son las reglas de colocación del juego básico. Como os decía, los jokers, en este caso, las colocaremos siempre a este lado de aquí y podrán ir en cualquier fila. Así que si hacemos una ronda de ejemplo para que veáis que funcione los comodines, imaginemos que este jugador coge el 9, ¿vale? Boca abajo, este coge el 8. Cuando todos estén listos, se giran las cartas y por orden de número ascendente se colocan. Así que este 8 irá aquí y este 9 irá aquí, ¿vale? Este jugador, como tiene el 10, que es seguido, pues será su siguiente carta a coger. Y este, por ejemplo, va a coger el 59. Se levantarán, ¿vale? El 10 la colocará aquí. Y el 59, la carta que tiene más cerca es este 36. Así que irá en esta fila. Este jugador prosigue con su 11. Este con el 61. Aguantamos, el 11 irá aquí, ¿vale? Y el 61 irá aquí arriba. Como veis, esta fila de aquí ya está completa. Ya tiene 5 cartas. La sexta que se coloque hará que se lleve toda esta fila. Seguimos el juego. Este ahora tiene en peligro el 12, el 13 y el 15. No los puede poner aquí. Necesita tampoco. Así que irá a una carta más alta. Por ejemplo, irá al 50... Al 60. No, al 91. Y este era algo parecido. 89. Al levantarlas, tenemos 89 y 91. Como veis, este 89, la carta que tiene más cerca es este 67. La coloca aquí y el 91 al lado. Seguimos levantando cartas. Pues imaginemos que este coloca estas de aquí. ¿Vale? Levantamos. 60 y 90. Vale. ¿Dónde puede ir el 60? Aquí arriba no, porque hay un 61. Aquí hay un 91. Aquí hay un 6. Así que a esta le toca ir aquí. ¿Vale? Entonces, toda esta fila se la llevaría. Se la ponen un montoncito. Son puntos negativos. La sustituye. Y este 90 tendrá que ir al lado de este 61. ¿Vale? Aquí el 91 no entra y aquí este 61 es más alto que el 60. Está más cerca. A este jugador, por ejemplo, va a usar su comodín. Y este va a usar, pues, el 12. Lo levantamos. ¿Vale? Y este, al ser un 0,4, va antes que el 12. Ese es su orden de colocación. Y la puede colocar donde le dé la gana. Así que, por ejemplo, la va a colocar en este 60. Y este 12 irá aquí. ¿Vale? Si el jugador lo ha escogido colocarla aquí, este número tiene que seguir el orden de los números normales. ¿Vale? Pero no rompe en el orden. ¿Vale? No significa que esta fila baje del 6 al 0,4. Simplemente es un comodín que se coloca aquí. Y este 0,4 lo que te otorga es la posibilidad de colocar antes que los demás. ¿Vale? Colocamos aquí el 12. Ahora este levanta. Esto es su 14. Este es el 13. Pues, miramos. Lo mismo. 13 aquí. 14 aquí. Ya volvemos a tener una fila llena. Ahora este, como ve que casi todas las cartas que va a jugar le van a fastidiar. Pueba su Joker. Y este va a intentar jugar su 92. Lo tiene colocado. Levantamos. ¿Vale? Viendo las cartas, que es un 92 y un Joker, este va a intentar fastidiarlo un poquito. Lo va a poner aquí. Y este colgará su 92. Otra vez. Vemos que sigue la línea. ¿Vale? No tienen por qué estar los Jokers seguidos. Podrían ir en caso de que los jugadores quisieran jugarlo. Ya veis que tenemos dos filas llenas. Vamos a levantar cartas. Este, como tiene un 15 y un 17 que sabe que se va a dar a esta fila, va a jugar el 58. A ver si este jugador de aquí juega una carta más bajita. Este tiene un 3 que se llevaría a una fila seguro, un 16 que se llevaría a esta y el 98 que se llevaría a esta de aquí. Así que, por ejemplo, le conviene a lo mejor jugar el 3. Levantamos. 3 y 58. Pues el 3 tiene que escoger, porque no le entra ninguna, se llevará a una fila. Contamos los números de cuernos, ¿no? De cabezas de ganado y vemos que la que tiene menos es la del 60. Así que hace el cambio aquí abajo. Y ahora este 58. Aquí no puede, que es un 90. 92. El 3 es muy bajo. Le toca comerse la fila del 14. Así que estos puntos también para él. Ya solo nos quedan dos cartas a punto de acabar la ronda. Pues este juega el 15 y este el 16. Levantamos. Pues 15 va aquí y 16 va al lado. Y las últimas cartas, 17 y 98. Este la coloca tranquilamente. Y este 98, fuerza que nos comamos esta fila de aquí. Nos la llevamos y cambiamos. ¿Vale? Con esto, hemos acabado la primera ronda del toma 6. ¿Vale? Giramos, contamos el número de cabezas de ganado que se ha llevado cada jugador. Los anotamos en un papelito. ¿Vale? Y preparamos la siguiente ronda del mismo modo. Entregando una carta de Joker y las demás las dejamos mezcladas en el mazo. Así iremos jugando hasta que un jugador llegue a 66. En ese momento se acaba el juego. Y como os decía, el jugador que tenga menos puntos será el ganador. Este toma 6, como habéis visto, para los que conozcáis la franquicia de los toma 6 de Amigo, solo incluye estos comodines. Bueno, reeditaron esta edición para darle esto y pusieron este back de las cartas un poco más chulo, más brillante, así en dorado. Pero por lo demás es la misma esencia, ¿vale? Podemos jugar como os he enseñado, se pueden aplicar las reglas de jugar también a la izquierda. Que para los que no sepáis es que si jugamos una carta más baja, pero que encaja por el otro lado, la podríamos colocar, pero solo la primera, porque el siguiente jugador ya no podría ubicarla aquí en medio. ¿Vale? Pero esto es una regla un poquito más avanzada del juego. Y por lo demás no cambia mucho, ¿vale? Si os hace gracia tener ediciones especiales, pues podéis tirar por esta. Hay la edición del 25 aniversario, que también la tenéis por el canal. Que es así que mete alguna cartita especial. No tiene los comodines, pero tiene unas cartas especiales que nos otorgan unas acciones que potencian bastante el juego. Y hasta aquí, Toma 6 edición, venta aniversario. Decidme en vuestros comentarios si lo tenéis, si lo conocíais. No sé si es muy fácil encontrar, no sé si aún estará a la venta. Hace tiempo que lo tengo por aquí, por casa, en todo el cúmulo de juegos del Toma 6. Y si os ha gustado el vídeo, dale like. ¡Gracias!